Sí, la situación de la alcaldía de Cartagena ahora mismo es de interinidad, puesto de que se anunció una suspensión por parte de la Procuraduría, que tiene un curso o un trámite que corresponde a la investigación que se hace por todos los hechos causados por la tragedia del desplome del edificio del portal de Blas-Eleso. Entonces surge una situación para la ciudad muy engorrosa, puesto de que al haber una transición en el poder y esa interinidad se refleja en la parálisis de los programas sociales que se pueden realizar en la ciudad de Cartagena, lo cual no le conviene a la población ni a la ciudadanía. Por lo tanto, yo pienso que es un llamado para que los cartageneros nos unamos y el gobierno local, que esperamos que regrese, replantee su forma de trabajar de frente a la comunidad. Bueno, nos preocupa lo que está pasando en la ciudad de Cartagena, nos preocupa la interinidad de la ciudad de Cartagena, pero creo que Manolo va a tener tiempo para poder demostrar su inocencia. Creemos en él y también creemos en que el Procurador General de la Nación va a actuar jurídicamente. Sabemos que Manolo es inocente, sabemos que no tiene nada que ver con lo que pasó en el barrio Blas de Leso. Esperemos que salga bien. Senadora, pero las acusaciones de la Procuraduría van encaminadas, no de pronto la responsabilidad directa del alcalde, sino de la omisión sobre su accionar de los que dependían de los funcionarios que realmente tenían esas funciones a cargo. Sí, pero precisamente él como alcalde delega y precisamente como alcalde él nombra. Entonces, también todo no puede ser responsabilidad de él.